Ay, Padre, después de los diez Padres Nuestros y los diez Ave María, ¿qué hago? ¡Un asadito! ¡Ah, qué lindo! ¡Y sigue! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Madre, ¿qué estás haciendo? Estoy picando para todas ¡Ay, qué rico! Piqué harto para mí, que me hace falta ¡Oh, Colosilla! ¿Y qué vamos a comer? ¡Un asadito! ¡Qué idiota! ¡Es muy huevo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bueno! ¡Está bueno!